Música Falta poco para irme de este pueblo tan querido Falta poco para irme de este pueblo tan querido Ay, me he de ir haciendo setas por la cuesta Ay, me he de ir haciendo setas por la cuesta Uctahuampi siachanampa, pitachuzmunakunampa Uctahuampi siachanampa, pitachuzmunakunampa Ay, 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 de jaihuaga y tañahuismita Ay, 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 de jaihuaga y tañahuismita Ay, 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 ay Ay, 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 ay